La idea es poder mostrar esta colección de discos de rock nacional. Hay de todo, pero elegimos rock nacional justamente porque este año se cumplen los 50 años de la iniciativa de rock nacional, año 66. Empezó toda esta travesía, por así decirlo de alguna manera. Y bueno, ahora el 2 de junio se está cumpliendo esos 50 años. Y bueno, hay bastante material, ese material que yo sé que gente lo ha tenido en su poder en algún momento, y bueno, la idea es tratar de revivir esos momentos lindos de los 80, de los 70, va a haber de todo. Hay discos de los fines de los 60, hay discos de los 70, 80, y hasta alguno de los 90 que tenemos que tener en cuenta que hasta el 92 se editaron vinilos, después ya pasamos al CD. Bueno, acá estamos viendo una pequeña parte porque esto se está construyendo recién. Estamos construyendo, estamos a contrarreloj con todo esto. Traje algunos como para ver si están bien las estanterías, si hay que hacer algún retoque. Pero bueno, sí, sí, hay más o menos 180 discos para exhibir en las estanterías y van a quedar algunos más afuera. Muy bien, entonces repetimos, la invitación, día, fecha, lugar. Esto comienza mañana, 9 y media de la noche, 21 a 30 horas. Vamos a estar durante toda la Semana Santa y a lo mejor por ahí una semana más se va a extender el tema de los vinilos acá. ¿Va a tener costo en la entrada? No, 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 es gratuito.